Devolver la bolsa, muy buena canción para iniciar esta jornada informativa con 7F Plus. La otra política, 9 de la mañana con 7 minutitos de Yapa les pongo los segundos, exactamente 12. Ya, ahí estamos. Inicia 7F Plus, por favor queridos amigos, con ustedes su servidor Andrés Durán. Y como siempre conmigo, nada más y nada menos. ¿Cómo le digo hoy? ¿Cómo quiere? ¡Arepita Montoya está conmigo! ¿Cómo estás Arepita? ¡Buenos días! Empezando con la recomendación musical de Alexis Moncayo en esta mañana. ¿Le gustó? Me gustó, me encanta. Qué bueno, sí, está bueno, está bueno. Así arrancamos, escucho por ahí el retorno, ¿es usted? No, yo no te hago esas cosas. Ah, no, usted no. Yo no conspiro contra ti. Yo no soy parte de esa trilogía, amiga. De la conspiración. De la conspiración. 9 con 7 minutos, estamos ya en 7F Plus, la otra política. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Esperemos que bien. Y bueno, que estén con ánimos de empezar esta mañana, este nuevo día, mitad de semana. En medio de este complejo escenario que vive nuestro país. Hoy se ha anunciado un segundo día de movilizaciones. Ayer, pues, pudimos ver cómo personas de todo el país se movilizaron en el sector rural, sobre todo en varias provincias. Y también en Quito hubo una marcha en el centro histórico de la capital. De eso y más, vamos a conversar el día de hoy. Quiero buscar el meme del día porque estaba muy bueno y se me acaba de perder. Pero bueno, ya más adelante les ofrezco lo que sí pueden buscar es en nuestras redes sociales, amigos y amigas. Porque ahí tenemos a todo nuestro equipo memístico trabajando, como siempre, dándole un poco de humor y procesando las cosas, masticándolas muy bien. Para que usted en un meme pueda entender también la realidad de lo que ocurre en el país. Claro, el equipo memístico da los nombres. O les sintetizamos, les fusionamos. Más fácil, ¿no es cierto? Sería más o menos así. Brian Fernández Peralta. Esa es la fusión del equipo. Bueno, te faltó el angelito, el angelito guanuche, él es el duro también de los memes. Entonces, Paul guanuche, ahí está. Sí. Ahí están fusionados todos. Listo, fusionadísimo, es un tremendo equipo aquí en Radio Pichincha que les acompaña esta mañana. Arrancando el día de hoy para contarles qué sucede en el país. Tenemos un reporte de días que es importante también compartirlo el día de hoy. Adivina quién me lo pasó, quién es amigo de todos los transportistas que está desde muy tempranito conectándose con todos ellos aquí en Radio Pichincha. A las cinco de la mañana ustedes lo escuchan a Carlitos Minango. ¿Él es Carlitos o Estevita? No, no, es Carlitos Minango, solito. Él se la faja desde las cinco de la mañana. A las tres creo que está aquí. ¿Y por qué no le hacen despertar a este igual también? Pues al galán de Cuyuja a las cinco de la mañana que esté acá. Es que estos jóvenes de hoy en día creen que hay que despertarse a las nueve de la mañana. Es que como viene de buena cuna, pues, yo no me levanto. Como es nuestro galán terrateniente. Bueno, este reporte de vías dice lo siguiente, vías Tunguragua, vía Ambato Pelileo, E30 cerrada, sector El Corte ex Coca-Cola, vía Pelileo, Baños, parcialmente habilitada por un socavamiento en el sector El Hamaca, vía Ambato, Guaranda, la E491 está cerrada en el sector de Tamboloma, vía Ambato, Quito, E35 está habilitada, la vía Ambato-Riobamba, E35 está habilitada, vía Caguají-Pilate, Cotaló, E304 está cerrada en Cotaló, Barrio San Luis, vía Baños-Pullo, E30 parcialmente habilitada, dice con el fin de precautelar la seguridad de los usuarios, se mantiene la restricción vehicular en la vía Baños-Pullo, el día de hoy desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, y esto es por un deslizamiento, ¿no? Bueno, tengo algunas otras vías que también están cerradas en Pastaza, tenemos vía Puyo-Macas en el kilómetro 51 en la comunidad Pitirishka, además hay un socavamiento sobre el río Pano en la jurisdicción de Morona-Santiago, ¿cómo es? Pitirishka. Pitirishka, sí, 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 no conozco esa zona. Bueno. ¿Y eso que eres del sur, tú? Sí, pero no, pues no me conozco, o sea, sí, a veces me pierdo de aquí a la casa a conocer todas las vías del país. Dice, ¿por dónde vives? Le dicen, ¿por dónde vives? Oye, pero bueno, este es un reporte general, el EQ911 sí da cuenta de cuáles son las vías que están cerradas por manifestaciones en Cotopaxi, La Tacunga-La Maná, cerrada por manifestantes, Chimborazo, Río Bamba-Colta-Guamote-Alausí-Chunchi, manifestaciones en el sector de Charicando en Alausí, las vías alternas, dice, Chutla-Troncal-Triunfo-Comanda-Río Bamba, Chimborazo también la vía Río Bamba-Colta-Pallatanga-Comanda-Guayaquil, manifestaciones en el sector de Juan de Velasco, en El Tablón, otra vía cerrada por manifestaciones, Zimbabura-Otabalo-Selva-Alegre, cerrada, y también en Morona-Santiago, Macas-Pullo, que ya lo decíamos, cerrada al ingreso a Yú, por manifestaciones en la jurisdicción Pastaza, habilitada la Yé-Santana, jurisdicción Morona-Santiago, vías alternas, Maca-Sevilla-Seipa-Zucua, más manifestaciones vía Pullo-Macas, ingreso a Yú, y también en Pichincha, dice Cayambe-Quito, cerrada la vía por manifestaciones, localización Pichincha-Cayambe-Cangagua-Anta-Marianita-De-Pichincha, Pingulmí-Vía-Cayambe-Quito, y también en Tunguragua-Pelileo, límite provincial Tunguragua-Chimborazo, cerrada a la altura de Cotaló, por manifestaciones. Esas son las vías que están cerradas, como información para nuestros amigos y amigos. Perfecto, muchas gracias Arepitas, se te agradece enormemente. Y a Carlitos Minango. ¿Te pegaste Arepitas del día de hoy? Claro que sí. Perfecto, está con toda la energía entonces. Oye, ¿el reporte me recuerdas de qué hora era? Porque tengo... Nueve de la mañana con siete minutos, dice la página del Servicio Integrado de Seguridad de Q911. Si nos están fallando, bueno, ya es la información oficial, por lo menos aquí dice. Voy rápidamente con otras vías que también presentan algunas irregularidades, irregularidades también. Sin antes decirle, a mi querido perrito del alma le conocían como a mi chatito. Un abrazo, querido Jorgito, se te quiere mucho, desde Pichincha Comunicaciones. Gracias por sintonizarnos y estate atento, hermano, a la información que tenemos acá. A ver, les cuento, la plena, así, así de simple. Vía Cuenca-Gualaseo-Limón, habilitada, dice, precaución, también nos dicen, deslizamientos en el sector de Ingamullo, en los kilómetros 6, 39, 47, 54 y 57. Vía Cuenca-Girón-Pasaje, cerrada, en el sector de Santa Isabel y del Ramal. Vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, cerrada, en el kilómetro 65, entrada Molleturo, complicada la zona. Vía Paute-Guarumales-Méndez, habilitada, conducir con precaución, en el kilómetro 99, sector Jurupis. Vía Cuenca-Zixic-Matanga, parcialmente habilitada, un carril a la altura de la unión del Zixic. Vía Cuenca-Cañar-Alausí, habilitada, conducir con precaución, trabajos en la vía. Y Vía Cuenca-Shud-Cochancay, habilitada, también conducir con precaución, por favor. Y Vía Cumbe-La Jarata-Oña, en el sector de Nabón, cerrada. Esas son las vías que en este momento se encuentran o parcialmente habilitadas, o cerradas, o habilitadas. Así que, bueno, damos cuenta de que evidentemente no ha sido, fue un paro, ¿cómo era que dijo el ministro? De baja intensidad. Manifestación rural de baja intensidad. Manifestación rural de baja intensidad. Bueno, esa es la información que les tenemos a este preciso momento, queridos amigos. Póngale atención y mucho cuidado, porque en este preciso momento nos vamos con la arepita a subirnos en el Pajarito Azul, ¿te parece? ¿O no nos subimos? Vamos, por favor. Súbete al Pajarito Azul con 7F, plus la otra política. ¿Qué dice Larry? Ahora, ¿qué dice? Súbase en el Pajarito Azul. Ya les leo, flamente a estos cochambrosos, a este este bitaminango. Ya les leo. Oye, ¿sabes qué? Que hablando de Pajarito Azul, el otro día puse en Twitter una queja porque los pasajes a Cuenca estaban carísimos, más de 300 dólares y pues no podía comprar y por ahí alguien me puso. En avión. En avión, sí, sí. Ah, ya, ya. Estaba tratando de irme, porque tengo una bebé chiquita y es complejo viajar ocho horas. Claro, sí. Pero bueno, al final no pude comprar los pasajes. Te tocó irte nomás en el flota. Y hubo alguien que me puso, cómprate una escoba. ¿Será que parece bruja Estíbar? Eso te quisieron decir, ¿no? Yo me imagino, no sé, bueno. En todo caso, no, no creo que llegue en la escoba tanto como ellos. Acá ya se están ofreciendo, si quieren que yo les lleve pa'l sur, yo les llevo, dicen por acá. Ay, muchas gracias. Mi chato, mi chato querido, pana, querido. Oiga, sí me dio pena, los pasajes carísimos. Yo decía, esta política de cielos abiertos y dicen que solo es para los vuelos internacionales, que también están carísimos, y que el tema de los feriados suben muchísimo. No es como en el bus que uno va y reclama encima más si es que te suben un dólar. En avión te suben más del doble, y bueno. Oye, pero deberías hacer como el hijo del Bessi, del Bessi, ¿qué digo? Del Bessi. ¿Qué va a hacer vecino del Bessi, no? ¿Qué va a hacer vecino del Bessi? Oye, debería ser como el hijo del Bessi. Compra su propio yate y ahí desembolsa unas... Debe tener su propio avioncito también. Claro, también, o sea, vos también, te estás quedando, mi querida Lorenza. O si no, pedimos al Ministerio de Gobierno que nos preste para ir a Casa Blanca en este feriado. Sí, porque no sé, o sea, ya esto del diésel y la gasolina está bastante complicado, queridos amigos, y sobre eso vamos a profundizar en este preciso momento. Suéltelo, Arepita. Así es, vamos a empezar escuchando el porqué de las manifestaciones, desde quienes se movilizaron, desde quienes estuvieron en las calles el día de ayer. A pesar de que hubo un sector de los agricultores que se reunieron con el ministro de Agricultura y dijeron en rueda de prensa, no, nosotros no nos vamos a sumar a esta movilización, resulta que del campo sí bajó también, pues, muchísima gente y esto fue lo que dijeron. A mí me pareció súper importante y quiero que lo reflexionemos muchísimo porque yo aquí tengo algunos puntos de vista que, bueno, espero que coincidas tú también. Ahí está, ¿qué es lo que dicen los campesinos en la marcha? Agricultores, ahorita vengo trabajando yo, ¿sí? Así como usted está haciendo mi tabaco, yo ocho más, diez horas vengo del sol, ¿sí? Y también como usted dice que estamos cometiendo un delito, entiéndanos, vea, hoy las habas a dos dólares. ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está nuestro trabajo? La alberja es regalada, ocho dólares. Yo solo le voy a decir una cosa, aquí los compañeros están pidiendo una horita, algunos son conocidos, otros no los conozco, en verdad puede ser gente de ustedes. Entonces, lo único que les pido a ustedes también es conciencia con el pueblo. Y ojalá, y les voy a decir esto y que escuchen todos, no solo ustedes, de ustedes. Mañana lo que tomen el café, se han de acordar que ese pan viene hecho de la harina, del trigo que cultivamos dos agricultores, los que ahorita estamos sufriendo esta crisis. Si ustedes no andan con gasolina, bien ha de ser, pero a nosotros hasta para la guadaña, para la bomba, para el tractor, gasolina. Y eso es lo que nos afecta y es lo que estamos peleando ahorita. No estamos peleando cosas. No estamos diciendo que dejen, que dejen. No decimos que nos dejen llevar la plata a Panamá, ya. Pedimos que respeten nuestros derechos y nuestro trabajo. Vea, yo le indico mis manos ahorita abajo, vea, de las manos. ¿Se le parece? Vea, vea cómo andamos nosotros. Nosotros no es que estamos pidiendo cosas ilegítimas, ¿sí? Eso nomás le digo yo. Todos somos pueblo, todos, todos, todos. A ver, ayer nosotros planteamos una pregunta que es central, que de hecho hay que choreársela a los que son estudiosos de los movimientos sociales, de la conflictividad, de los estudios sociopolíticos, etcétera, etcétera. Hay que choreárselas, hermanos, hermanas, queridos amigos, queridos compañeros, ciudadanos. Yo creo que esto es central plantearlo, ¿saben por qué? Porque esto de alguna forma desmitifica, voy a quitar esta vaina que me está estorbando, desmitifica el hecho de que protestar, manifestarse, rechazar, generar disensos, es sinónimo de vandalismo. Ojo con esto. O los que protestan son vagos. Ojo con esto también. Este señor, este ciudadano campesino, creo que se las cantó bastante clara a la fuerza militar, a la policía y al gobierno, porque se ha perifoneado fuertemente el argumento de este señor. Entonces, esto desmitifica o desmiente, porque hay algunos que lo construyen como mitos, tienen marcos, interpretan las cosas, dicen, sí, efectivamente, solo los vagos salen a protestar, o lo escuchan y repiten, sin ningún tipo de detenimiento, vamos a esperar un poco y a procesar esta información. No, 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 repiten. Hagamos la salvedad con ellos. Acá se los explicamos. Pero hay otras personas que mienten y pretenden construir un encuadre que dice todas las personas que protestan son vándalos, saqueadores, desestabilizadores, conspiradores y quieren que el gobierno caiga. No es así. No es así. La gente que está protestando tiene bastante claridad y sin déresis de lo que hoy está sucediendo en el país. Tiene una explicación que de alguna forma grafica su propia realidad. O sea, por más que salga el gobernador del Guayas a explicar que existe una deflación, o salga la ministra de gobierno a decir no, los precios de la saca de arroz están bien, han sido negociados con los propios productores, o salgan otras personas a decir no existe inflación, por favor, ellos sienten todo lo contrario. Y las personas que algún momento transitamos por el campo y tuvimos la posibilidad de agarrar un machete, una guadaña, trabajar la tierra, sentir lo que significa el trabajo en el campo, creo que tenemos la posibilidad de decir perdonen, ustedes están equivocados. Entonces, ahí volvemos a esta pregunta que planteábamos el día de ayer. La gente protesta, sale a las calles y se manifiesta porque el gobierno no ha construido los dispositivos necesarios en política pública para solucionar sus problemas, sus necesidades, sus urgencias. El costo de la vida es incrementado, el costo de los combustibles es incrementado, hay una inflación, hay un golpe, hay un ajuste. El gobierno ha construido una disyuntiva y es bastante clara. La disyuntiva es la siguiente, estrangulamiento del bolsillo de la familia ecuatoriana o la implantación de un nuevo orden supuestamente democrático que pretende vulnerar todos los derechos socioeconómicos. Por eso la ley de creación de oportunidades, que no crea ni una sola. Entonces, yo creo que la gente está bastante clara en esto, querida Sofi, entonces cuando nosotros nos preguntamos por qué protesta la gente y empezamos a escuchar a la gente, a entender que la dinámica de la urbe y del confort que nosotros tenemos acá en la capital no es la misma que está teniendo la gente en el sector rural que se levanta a las cinco de la mañana con un machete a trabajar el campo, a sudarla para que usted pueda comer. Así es, muchas veces hablamos desde nuestros privilegios y pues son privilegios que vienen precisamente por ese trabajo que se da en otras zonas del país y lo realizan otras personas, trabajadores como el que acabamos de escuchar. Una nota del país dice, los campesinos son casi la mitad de la población mundial y producen al menos el 70% de la comida según datos de la FAO y son pobres. Siete de cada diez pobres viven y trabajan de forma habitual en el campo. Este artículo dice además algo que pues a mí me había salido ayer del corazón y lo puse también en un tuit y decía, ya que hablamos de subsidios parece que el campo nos subsidia a la ciudad, a quienes vivimos en la ciudad. Eso es. Y ahorita veo este artículo de Diario El País y reproduce esta idea, dice, ahora mismo los campesinos del mundo nos subsidian a todos, producen alimentos baratos y eso permite al capitalismo no agrícola, al urbano, industria, servicios, tener mano de obra muy barata. La teoría es que como los alimentos cuestan poco, ya sea en el campo o en la ciudad, los sueldos pueden ser bajos. Y lo que escuchábamos de este campesino a quien se plantó ante la policía y le dijo, vea, así son las cosas, tengo las manos sucias de venir trabajando ocho horas de cultivar y no me está alcanzando porque los productos se venden muy baratos y son los productos que compran y consumimos en la ciudad, están trabajando a pérdida y eso lo están diciendo a gritos los campesinos en nuestro país. Si no sentimos esa realidad, quizá es porque nos falta empatía, quizá es porque nuestros privilegios no nos permiten ver lo que está pasando en distintos sectores de nuestro país. Por ignorancia también, pero basta revisar las cifras del INEG a las que a veces no sabemos si creerles o no, pero dicen esas cifras que el 47% de la población vive con menos de 90 dólares y un 14% vive con menos de 50 dólares, con 40 y algo. ¿Cómo hacen para cubrir sus necesidades cuando hay una canasta básica familiar de más de 700 dólares? En todo caso, ahí está planteado esto también como para entender por qué un sector de la población, quizá no todos, ha salido a manifestarse y no son vagos, porque estamos viendo en el caso de este señor que bastante trabajo tiene en el campo y aún así termina su jornada y dice, bueno, voy a salir a gritar a ver si es que me hacen caso, si me escuchan, si les interesa la problemática que estoy pasando acá en este sector en la ruralidad del país. Sí, y lo que plantea Sofi, queridos amigos, me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque estamos generando una especie de dependencia. La urbe está dependiendo fuertemente del sector rural, pero a su vez se desconecta completamente de lo que pasa en el sector rural y va a generar un fenómeno que yo ya lo estoy palpando, obviamente no tengo datos fehacientes de esto, es de la, se puede decir, observación participante si se quiere de lo que se puede ver, pero en el sur de Quito ha incrementado la migración de gente que proviene de otras provincias en las cuales las condiciones económicas no son lamentables, no son complicadas, prácticamente son paupérrimas, inexistentes, no hay condiciones económicas. Yo creo que el Ecuador ni siquiera ha llegado a tener un capitalismo sostenible, o sea, ni siquiera eso nos hemos podido plantear como objetivo, ni siquiera a eso hemos llegado. Hoy lo que tenemos es una dependencia y una fuerte presencia de los grupos económicos que expolian la economía nacional con esto entramado de los Pandora Papers, que seguramente golpea al presidente de la república, pero les digo, fehacientemente hay más de uno involucrado en este tema y muchos grupos económicos. Pero lo que voy con esto es que nadie se plantea qué función tienen los intermediarios, el señor dice a dos dólares, ¿qué hago eso yo? ¿qué saco con ese costo? ¿cómo sostengo a la familia, al hogar? con dos dólares, eso me cuesta la producción de lava. Entonces, ¿qué pasa con los intermediarios? Nosotros en su momento, junto con Sofi, revelamos lo que estaba pasando con algunos monopolios, grupos económicos que operaban en la intermediación, que antes era potestad de la unidad nacional de almacenamiento. Entonces, fíjense, hay una distorsión que no tiene ni pies ni cabeza, que lo único que está haciendo es consumiendo la vida de la gran mayoría de ecuatorianos y los más afectados en este preciso momento son las personas que viven en la ruralidad, en el campo y en otras provincias lejanas, lejanas a la centralidad de la capital y de Guayaquil. Y bueno, esto sin mencionar los otros temas que también rondan por ahí cuando hay una movilización desde la ruralidad como el racismo, el clasismo, el clasismo, el esnovismo que también es bastante característico de nuestra sociedad. Bueno, en todo caso vamos a seguir repasando también algunos hechos el día de ayer, los pronunciamientos, las conclusiones que sacaron algunos de los actores políticos, sociales que estuvieron participando de esta movilización, por ejemplo, el señor Leonidas Issa al cierre de la jornada la Conalle presentó un comunicado y un balance que lo resumimos a continuación. al gobierno nacional de manera inmediata la libertad de todos los compañeros detenidos por la fuerza pública de manera arbitraria, injusta y violenta que en muchos de los lugares se dieron en este caso eventos pacíficos quienes realmente vinieron a agredir la fuerza pública. Segundo, exigir al Estado ecuatoriano la reparación integral de todos nuestros hermanos y hermanas que han sido atacadas y están heridos en los diferentes espacios de hospitales productos de la represión policial y militar iniciada por la fuerza pública y aquí debemos mencionar el presidente de la República dijo que el Estado de excepción no era para perseguir a los manifestantes cuando el día de hoy hemos visto que supuestamente porque tienen el Estado de excepción metieron a las casas y trasladaron a nuestros compañeros retenidos, detenidos. Tercero, vamos a continuar al segundo día de la movilización y resistencia a nivel nacional ejerciendo el derecho a la resistencia consagrado en la constitución en el artículo noventa y ocho así que convocamos a todos nuestros pueblos y nacionalidades para continuar a este segundo día el día veintisiete de octubre del dos mil diecinueve dos mil veintiuno perdón para esta jornada de movilización y resistencia cuarto eso es parte de lo que dijo el señor Leonidas Diza estaba viendo el twitter de la Conalle y hay varios videos de personas que fueron pues agredidas que fueron heridas por parte de la policía nacional y a mí sí me parece muy complejo cómo se maneja el tema de el encuadre mediático cuáles son los temas que más le terminan importando a los medios de comunicación para portada porque ahí salen los adoquines de la plaza santo domingo en portada en primera plana y no salen las personas que tienen heridas de estas balas de salva que han sido utilizadas por la policía nacional o el señor que le golpearon la cabeza sangrante los heridos de la policía nacional también son importantes los heridos de la manifestación de la movilización son importantes y cuando la ministra de gobierno sale del balance dice hay heridos de la policía nacional y no contabiliza los heridos de las movilizaciones que son heridos que han sido atacados también por la policía nacional yo quisiera decirles que tenemos preparado algo para que ustedes entiendan quienes son los aliados influyentes esta no es una categoría y un concepto propio es de un sociólogo ya se los vamos a explicar más adelante pero también así como nos preguntamos por qué protesta la gente hay que preguntarse quienes sostienen el aparataje discursivo del gobierno nacional quienes son sus aliados influyentes vamos ya en un ratito con eso pero si me gustaría agregar algo que escuchamos en punto noticias con Lisenia y Alexis en esta entrevista con Franklin Ramírez del académico Franklin Ramírez y él dio un dato que no tiene que ser de color tiene que ser el dato perturbador del momento ¿saben por qué queridos amigos? porque él dijo lo siguiente desde el 2013 no se registraba nivel este nivel de conflictividad sociopolítica el año 2020 fue el de mayor el 2021 fue el de mayor conflictividad sociopolítica esto es clave entenderlo es decir que desde el 2013 no habían tantas exigencias protestas demandas piquetes cacerolas formas de demostrar y ratificar que la gente estaba en desacuerdo con la política pública eso es importante ¿saben cuántas? 750 conflictos en lo que va del año 750 conflictos solo superado por el paro nacional de octubre y seguimos nosotros en el ostracismo diciéndonos que no que se trata de que la gente protesta porque quiere conspirar desestabilizar dar un golpe blando y no sé qué otras vainas u otras hierbas yo creo que esto es un elemento de convicción y se lo puede medir 750 conflictos en lo que va del año esto ratifica que hay una falta de contundencia por parte del gobierno nacional para solucionar las demandas y los problemas de la gente común corriente y silvestre bueno yo por lo menos espero que luego de esta movilización que se ha dado a nivel nacional el gobierno cambie un poco su idea de que todo se trata de un triunvirato de la conspiración de hecho bueno ayer además del señor Leonidas Diza UNES y el Partido Social Cristiano no asomaron creo que el Partido Social Cristiano es más de un pronunciamiento lo voy a revisar por acá para compartirles pero no fue parte de esta movilización es muy difícil en realidad que el Partido Social Cristiano se sume a una movilización convocada por el señor Leonidas Diza es más los ha mandado al páramo muchas veces porque hubo muestras en Quito al menos yo estuve tú sabes que tú estuviste en estudio y nosotros estuvimos ahí afuera paseando pajareando pajareando ¿qué les puedo decir? el Pato Peralte estuvo donde las papas queman este parcito paseando el Pato se va a dar la vuelta al otro lado ya no es culpa que ya se han estado pegando nosotros estábamos en otro punto si yo no Carlitos Minango este ya no es Estevita bueno pero cuente cuente que quería decir vaya el punto verás si ves que es conspiradora la arepita ya me hace olvidar de lo que iba a decir hermano mala eres oye ayer me pones al aire me mandas al aire un audio cuando estoy sacando las conclusiones hoy me haces cambiar de idea o sea me quieres hacer quedar mal tu arepita no 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 para nada por favor yo valoro mucho sus opiniones sus criterios bien fundamentados y sus datos perturbadores oye yo te quería decir esto verás ya pero estábamos hablando de que el partido social cristiano no se suma mucho yo vi muestras de mucha inconformidad en torno a esto de los Pandora Papers en Quito aquí en la capital hay algunas muestritas no sé unos repertorios chiquitos yo estoy así en contra de los Pandora gente disfrazada y no sé qué y también vi elementos militantes de la de UNES de la revolución ciudadana sueltos no vi a dirigentes no vi asambleístas ahí sí coincido con lo que ella plantea no vi a esas fuerzas pero será acaso que el partido social cristiano se ha mantenido calladito en silencio no sé o quizá una empresa que se llama Ingersa sea pregunto puede ser ¿no? ¿qué piensas tú? Ingersa y que después fue Foundation Ingersa den buscando ahí den googleando para que vean de qué se trata muy pronto muy pronto pero volvamos al tema ¿te parece? sí 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 por supuesto estábamos hablando de que de que terminamos o sea los adoquines no son más importantes que los derechos pero cuando se presentan estas estos hechos aislados de violencia terminan todos los medios de comunicación hablando de los adoquines y no de los derechos qué bien me gusta y así así ocurre esto abre a los medios de comunicación las portadas son el enfrentamiento final hasta la propia ministra de gobierno reconoció que en su mayoría y durante todo el trayecto la movilización fue pacífica y se gritaron consignas que tenían que ver con las inconformidades de la gente ustedes estuvieron ahí muy tranquilos ustedes estuvo sobre todo en la parte pacífica pero bueno me raya repita me raya en todo caso es verdad hubo una movilización pacífica en los distintos puntos ¿cómo quieres que vaya donde las papas queman si estoy con una persona de la tercera edad ¿qué quieres que le pase algo? ¿de dónde nos sacamos otro don Alfoncito? no hay cómo eso hay que cuidar de este patrimonio este intangible este activo fijo que tiene Pichincha Comunicaciones pero yo sí te quiero decir algo que a mí me parece bastante importante que lo vimos y justo ahí el Carlitos Minango tuvo la certeza de dar la vuelta a girar la cámara y capturar el momento de los hechos infiltrados agentes infiltrados seguramente de la policía del ejército desconocemos pero agentes infiltrados que se metían entre los manifestantes seguramente agente que estaba en un comportamiento violento yo ayer también padecí por una situación bastante complicada una persona que me quiso agredir pero le agarran a un muchacho entre dos personas que parecían manifestantes y le sacan de la manifestación y le meten entre los policías y se los llevan detenidos entonces ¿qué quiere decir esto? que se repite y se emula lo que sucedió en octubre de 2019 cuando el mismo movimiento indígena y los propios manifestantes detuvieron a militares y policías infiltrados en las marchas que eran los que habían ingresado a la Contraloría General del Estado sí lo ven ¿no? entonces yo sí creo que en función de esto es bastante tendenciosa la actitud de los medios de comunicación de encuadrar de poner el frame decir vándalos 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 conspiradores 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 violentos 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 cuando en la protesta y en el desarrollo de la misma protesta hay muchos más hechos que contar como esto exactamente y otro también quiero que veas este video lo escuches también porque me pareció interesante siempre quienes realmente aportan para el análisis cosas valiosas son los mismos ciudadanos por favor mira presta atención y escucha sobre todo ignorantes hay madres de familia pónganse que estés en uno de sus familiares y en uno de sus familias y y de sus familias agarran a este manifestante, un muchacho yo calculo que debe haber tenido unos 20, 22 años, seguramente no sé, las hormonas le jugaron una mala pasada, no quiero justificarlo no sabemos tampoco que habrá hecho solo vimos que lo detuvieron también empiezan a lanzar piedras a los policías, eso no está bien hubo violencia un grupo muy contado, bastante y se ven las imágenes, se puede identificar pero me llamó muchísimo la atención que entre esas personas que estaban protestando, habían dos agentes de seguridad, no sabemos si era de la policía o del ejército, que agarran a esta persona de los brazos y el hombre no sabía que estaba sucediendo es como si yo salgo contigo y con Adrián y de pronto, ustedes dos me agarran de los brazos y me entregan a la policía y me empujas al vacío entonces yo creo que esta situación se repite si comparamos con lo que sucedió en octubre de 2019 no podemos descartar la hipótesis que se escuche bien, la hipótesis de que hayan elementos de seguridad infiltrados en las manifestaciones con la intentona de generar caos puede ser pero si te fijaste en esta imagen lo que pasábamos primero la señora se corta la partecita inicial les dice no sean ignorantes hay niños hay familias hay viejitos ahí y este era el momento cuando recién llegaban a la plaza de Santo Domingo es decir todavía no había ningún conato de violencia todavía no había nada de eso y no van llegando ni siquiera terminan de pisar la plaza de Santo Domingo y este grupo de policías que estaban en esta esquina lanzan los gases lacrimógenos y por supuesto ahí pues salen perjudicadas las personas que hayan estado y la señora que está ahí desesperada les dice no sean ignorantes hay niños hay personas adultas y dirán qué hacen las personas adultas qué hacen los niños la gente sale a protestar con las personas que están en su círculo y había otras personas porque después de la detención que tú mostraste cuando estábamos en la transmisión en vivo también había un viejito que seguramente es un señor que pasa por ahí siempre que ni siquiera capaz estaba en la movilización y salió herido también cuando ya salen con la caballería cuando salen con las motos y se chocan y se caen los mismos policías y termina herido un viejito que seguramente estaba pasando por ahí termina siendo ese daño colateral que tanto le gusta pues mencionar a la policía nacional no estamos justificando la violencia de aquellos que terminan lanzándole piedras a la policía nacional pero lo que sí se observa en este momento es que ni bien llega la manifestación sin que se haya registrado aún ningún hecho de violencia lanzan gases lacrimógenos la policía nacional y esto pues después también genera en ese calentamiento de la cabeza que termina haciendo que algunos saquen piedras de ahí de la plaza y terminen dañando también el patrimonio que a mí me parece muy lamentable porque si es verdad queda destruido y sí es nuestro patrimonio hay que cuidarlo y termina también agrediendo a los policías bueno esos son los comentarios que queremos también transmitirles queridos amigos narrarles describirles sobre qué sucedió el día de ayer en esta manifestación en Quito yo te soy honesto querida Arepita y queridos amigos iba con otro tipo de expectativa mucho más violenta más confrontativa pero me pareció que fue una manifestación bastante tranquila pacífica como te digo ahí había de todos los colores de todos los sabores seguramente también y gente que estaba manifestándose en contra de las medidas con absoluta tranquilidad más allá de estos incidentes que me parece que sí son incidentes hubo enfrentamiento se apretó un poco pero bastante fueron disuadidos digamos por la policía nacional en su momento y no pasaron a mayores pero no es lo mismo lo que sucedió en otras provincias del país y eso creo que es lo que nos tiene que llamar profundamente la atención porque cuál tiene que ser el comportamiento del sector clase media de la capital que quizá todavía tiene una cierta capacidad adquisitiva se ha visto vulnerado por estas este congelazo de los precios de los combustibles pero de alguna forma tiene todavía una capacidad adquisitiva y tiene quizá la posibilidad de decir yo no gasto tanto bueno voy a gastar un poquito más pero todavía tengo insisto en este dato que lo dábamos el día de ayer esto según cálculos del propio banco central de un estudio del año 2015 y otro estudio del año 2013 proyecciones proyecciones eliminando el subsidio a los combustibles en su totalidad podría generar una inflación del 6% anual durante cuatro años es decir que si bien en primera instancia los más afectados o de manera directa son los sectores más pobres y vulnerables va a terminar pasando factura porque el combustible es el motor de la economía ya hay muchas industrias que dependen del diésel entonces tarde o temprano va a generar un proceso inflacionario como ya lo estamos sintiendo entonces yo creo que ese es un elemento de convicción y sobre este elemento de convicción no han dicho absolutamente nada los medios de comunicación es más ayer primer día del paro nacional a mí me llamó muchísimo la atención el comportamiento de los medios de comunicación ¿te parece ya si vamos con los medios? claro, claro por supuesto mándalo cuando tú quieres entonces yo quería hacerles una breve explicación de este tema a esto el sociólogo no me quiero poner muy exquisito pero Tarro calificó a los aliados influyentes como digamos amigos de los tribunales garantes de la represión o simplemente los negociadores aceptables entre esos están los medios de comunicación ellos jugaron un papel fundamental en el paro nacional de octubre por ejemplo les doy datos perturbadores durante los días los 12 días de protesta nacional los diarios del comercio y el universo publicaron 851 notas periodísticas de las cuales 183 presentan o presentaron fuertes rasgos valorativos con categorías adjetivaciones hipérboles un sesgo unifuentista que quiere decir esto la fuente siempre fue la presidencia de la república la vicepresidencia el ministerio de defensa la ministra María Paula Romo el ministro Osvaldo Jarrín el vice Otito y nuestro presidente del arroz con huevito entonces esos siempre fueron la fuente una sola fuente y qué pasaba con la gente que estaba protestando nuevamente volvemos a la pregunta por qué protesta la gente nada de eso estuvo establecido en el relato de los medios de comunicación por el contrario por el contrario 307 noticias publicadas tomaron como única fuente por ejemplo a la policía nacional al ministerio de gobierno al ministerio de defensa a las fuerzas armadas y a la presidencia de la república y apenas el 1% de la publicación de estas 851 noticias hablaron de los organismos no gubernamentales sobre la violación de derechos humanos y sabes qué es lo que más me llama la atención que este framing o este gran encuadre noticioso empezó a profundizarse y agudizarse a partir del 3 de octubre en el caso de esta protesta no y yo me me precaté de eso y construimos una pieza audiovisual para que usted pueda ver las categorías que se manejan cómo califican cómo adjetivan cómo dicen los vándalos el caos la desestabilización etcétera para que nosotros tengamos y tomemos atención de este tema porque están de alguna forma criminalizando la protesta social escuchemos miremos volvemos y nos despapallamos hoy es cuando hay que estar lo más lejos posible de cualquier tipo de caos en su ciudad en rumbo a su trabajo a su hogar lejos lejos la verdad evitando así cualquier situación incómoda para empezar bien el día y terminar bien este día y sobre todo informarse a través de canales oficiales sabemos que siempre se aprovecha este tipo de situaciones de convocatorias para generar caos para generar caos para generar caos también a través de las redes sociales y que muchas veces caemos en esta situación lamentablemente ya tenemos experiencia y hemos vivido y hemos visto así que la gente ve bien la gente ve bien quedamos todos afectados económicamente el país necesita reactivarse necesitamos trabajar necesitamos salir a las calles en paz hace dos años en octubre de 2019 la conalle protagonizó violentas jornadas de protesta en contra del entonces presidente Lenín Moreno por la eliminación del subsidio del combustible los manifestantes atacaron a la fuerza pública los manifestantes atacaron a la fuerza pública los manifestantes atacaron a la fuerza pública quemaron la contraloría quemaron la contraloría quemaron la contraloría incendiaron vehículos de las fuerzas armadas el señor Isa aficionado a las películas de Batman no sabe que siempre gana Batman que siempre gana Batman que siempre gana Batman ahí vemos como hay la intentona de estos medios de comunicación de hacer énfasis en ciertas categorías palabras e insistir de manera sistemática en esas para encuadrar para encuadrar un hecho social ¿cuál es el hecho? la protesta de este octubre de 2021 ahora yo les digo algo y es un poco la conexión con el discurso del presidente de la república este encuadre noticioso esta forma de dar la noticia esta forma de contar los hechos de narrarlos de relatarlos ¿a qué beneficia? ¿a qué discurso beneficia? ¿qué solventa y qué solidifica? ¿ahá? ¿es el discurso del gobierno nacional del presidente de la república? no lo sé y yo no sé si lo hacen inconscientemente el tema de esa división entre la gente de bien y los manifestantes que me imagino son gente de mal no sé si el campesino es un vago el que acabamos de escuchar hace un ratito al iniciar nuestro nuestro programa no sé la verdad no quiero juzgar antes de entender y de tratar de ponerme en los zapatos de las personas que están diciendo estos criterios tal vez es eso inconsciente ¿no? porque realmente creo que nos pasa muchísimo el hablar desde nuestros privilegios de querer hacer ciertas cosas o sea digamos que les estorbe que no puedan movilizarse de un lado a otro porque si van de vacaciones no sé la verdad es que ni siquiera puedo procesar todo esto porque si me parece muy complejo el que generemos esa división entre la gente de bien y la gente de mal que tiene una inconformidad o está pasando una situación compleja y decide salir a las calles quitemos a los actores políticos a los que dan los discursos quitemoslos el resto el resto de la gente son parte del triunvirato de la conspiración el campesino que tiene alguna necesidad es parte del triunvirato de la conspiración la gente que está desempleada y que no ve solución a su situación personal y a la de su de su familia es parte del triunvirato de la conspiración y es gente de mal no hay mucha gente que incluso no ha salido a manifestarse pero tiene inconformidades está sintiendo el peso de las políticas gubernamentales no solamente de este gobierno si es desde el anterior gobierno hay gente que durante la pandemia pues perdió su empleo perdió sus ingresos perdió a su familia con un estado que fue incapaz de manejar una pandemia y de responder a las necesidades prioritarias de la gente entre ellas comida hubo mucha gente que pasó días sin comer personas con discapacidad que perdieron la oportunidad de atenderse y que no había quien vaya y les asista hay muchísimas cosas y escenarios muy complejos que no se están viendo que no se están sintiendo por parte de quienes pronuncian a veces esa división entre la gente de bien y la gente de mal los pobres que son pobres porque quieren o los vagos que no quieren salir a trabajar no creo que que sea realmente esta la cuestión creo que hay que analizar cosas más profundas como el índice de pobreza en nuestro país que lo repito es del 47% y no sé si en los medios de comunicación cuando salimos a veces internados con vestidos de marca y demás tenemos idea de lo que significa vivir con menos de 90 dólares al día con menos de 50 perdón al mes con menos de 50 dólares al mes te embalaste arepita lo siento que le pusiste a la arepita hoy un poco de picante está picante yo coincido y me quedo con esto que dijo Sofi que me parece supremamente interesante quitemos a los políticos del escenario quitémoslo quitémoslos porque yo si considero que este es un problema ciudadano un problema social social no es un problema político que después se conecte ese problema o fenómeno social con la política es distinto porque están buscando formas de solucionar esos inconvenientes a través de la política así no nos guste o pensamos que es fea como decía Moreno como como es como la suegra decía Moreno me acuerdo claramente pero es eso lo que nos permite a nosotros de alguna forma solucionar los inconvenientes cotidianos saquémoslo por un momento a ellos dejémoslo por fuera de todo lo que está sucediendo hoy por hoy en el país y empecemos a centrarnos en los elementos de convicción que pasa con la pobreza que pasa con el coeficiente de Gini hoy por hoy Ecuador es de los países más desiguales de América Latina más desiguales de la comunidad andina es el tercero más desigual yo creo que esto nos tiene que perturbar nos tiene que espeluznar y de alguna forma desmitificar si ustedes de esas personas que quizá por desconocimiento o ignorancia ojo que no es una falta de respeto todos somos ignorantes en alguna materia yo no sé de química por ejemplo la que sabe de eso es mi esposa y las personas que desconocen absolutamente de estos temas me parece a mí que tienen que ponerle bastante atención a este fenómeno porque no se trata simplemente de decir eres un bajo porque estás paralizando el país porque estás protestando porque estás cerrando las vías porque hay gente que quiere trabajar hay momentos de locura y desesperación que de alguna forma han moldeado la historia de este país recuerde lo que sucedió con las cruces sobre el agua que después se convirtió en un hermoso libro de Joaquín Gallegos Lara recuerde lo que sucedió en esta transición democrática que facilitó la primera reforma agraria a mediados del siglo XX y la primera reforma agraria también con mucha conmoción social política etcétera etcétera recuerde lo que sucedió también con la revolución liberal producto de muchas tensiones igual yo creo que hay que por un momento detenernos a pensar a reflexionar propiciar un debate público muy amplio sin esta clase de sesgos periodísticos e informativos que se inclinan a un lado de la balanza porque a nosotros nos pueden decir muchas cosas Sofi nos pueden decir la más fácil es la vieja confiable todo es culpa de Correa está bien culpemos de Correa todo es culpa de Correa bueno ahorita dice que nos están pagando el food dicen por acá bueno ya entonces es culpa del food ya cambiaron un poquito me alegra me alegra pero centrémonos en lo importante qué está pasando con la desigualdad ayer leía un tweet hermoso maravilloso que me gustaría compartir con todos ustedes que me encantó que de alguna forma es una crítica una sana crítica a la a la clase media ecuatoriana qué pasa hoy hoy con hoy con la clase media ecuatoriana yo quiero retomar esas palabras de del sociólogo mexicano Rodolfo estaba en Hagen muerto ya en 2016 y él lo sintetiza bastante bien la clase media es un eufemismo ¿por qué es un eufemismo? porque no se sabe si está con los de arriba o si está con los de abajo porque algún momento fue de abajo pero ahora quiere ser de arriba pero está en la mitad para ponerlo muy sintéticamente quizás los sociólogos me vayan a incendiar pero yo sí creo que hay que interpelar ese sector y explicarles lo que realmente está sucediendo fíjate lo que nos dice Cristina Jacome o lo tuiteó vivimos en un país donde tener un negocio ambulante es un delito es un delito pero tener un presidente de la república que evade es normal no sé ustedes creo que tienen las conclusiones al respecto y son dueños de la última palabra nosotros simples interlocutores así es amigos bueno el día de hoy estaremos atentos también a lo que ocurre con este segundo día de protestas también convocado por movimientos sociales y no sé hay gente que está pendiente de salir de no salir de manifestarse a través de las redes sociales también creo que hay que respetar mucho la libertad de expresión de la ciudadanía si no estás de acuerdo está bien pero tampoco adjetives califiques demuestres tu clasismo tu esnovismo o cualquier otroismo que exista porque es momento de empezar a discutir cosas medulares y ser tolerantes ser empáticos por favor seamos empáticos tratemos de entender lo que están sintiendo otras personas que tienen realidades muy distintas a las nuestras y también pues ya vendrán otros análisis ayer el señor Carlos Gijón vocero del presidente dijo que están negociando ya con las bancadas del proyecto de ley de reformas tributarias o económico urgente el proyecto económico urgente que será enviado a la asamblea nacional entendemos el día de mañana ojalá no sea más gasolina pues para generar un ambiente de conflictividad en el país hay quienes dicen y vale la pena preguntarse ¿quién realmente genera el caos? sí porque dices si van por esa vía e insisten en algo que va a afectar de manera sistemática grosera y más intensiva el bolsillo de la familia ecuatoriana chuz creo que ahí sí ya no entendieron nada y ayer había mucha gente diciendo bueno pero es que el subsidio a la gasolina es para los ricos los autos los pobres no tienen autos y cosas así y yo digo con esos índices de pobreza en el país no estaría bueno que primero resolvamos estos problemas y luego suban la gasolina porque en países donde hay altos ingresos para las familias pues bueno no les costará mucho sacar del bolsillo para pagar una gasolina cara y quizá no represente más en el tema de productividad pero en este escenario tan complejo cuando estamos viendo que casi la mitad de la población tiene ingresos muy bajos y no puede solucionar los temas más sensibles como calmar el hambre como el tema de la salud por ejemplo porque va a los hospitales y no tienen medicamentos el tema de la educación porque tampoco tiene medios para mandar a sus hijos a la escuela no sé si es que el precio del pasaje se vaya a incrementar ojalá que no porque los transportistas no plegaron a las movilizaciones y entendemos hay una negociación con el gobierno ojalá esa negociación no implique perjudicar más al bolsillo de los ecuatorianos 10 de la mañana con un minuto gracias a ustedes por escucharnos del día de hoy si nos desquitamos un poquito porque nos dieron el programa tarde este día miércoles pero bueno nos despedimos y las conclusiones son suyas señores señoras síganos en nuestras redes sociales radio guión bajo pichincha a ver no se quede no se quede nos hace un comentario fuerte no lo puedo decir al aire querido amigo pero yo suscribo tus palabras estoy de acuerdo los ecuatorianos también tenemos que empezar a hacernos cargo de las decisiones que tomamos en la vía democrática institucional y ser responsables ustedes vuelven a ser dueños de las conclusiones see you later no se quede no se quede no se quede la vie es bueno caro a todo a 20 entre at ego